... Saludos, bienvenidos a Castilla y León en Juego. Tiempo para la lucha leonesa. Estamos en la localidad de la Virgen del Camino, Ayuntamiento de Valverde de la Virgen, justo al ladito de la Basílica de la Patrona Leonesa, donde vamos a disfrutar de un magnífico corro de lucha leonesa. Estamos ya llegando al final de la Liga de Verano. Entramos directamente con la categoría de Ligeros. Junto a mí no puedo tener mejor comentarista hoy que Carlos Fernández. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal, Eduardo? Muchas gracias. Encantado de estar aquí acompañándonos en esta maravilla de escenario frente al Santuario de la Virgen del Camino, muy cerquita de la capital leonesa, en la Virgen del Camino, para disfrutar del deporte más tradicional, una seña de identidad de nuestra región leonesa, que es no otra cosa que la lucha leonesa, los aluches. Carlos, que es, como tú bien dices, es luchador en activo, no retirado, no practicante, no sé muy bien cómo decirlo, porque tú has luchado durante muchísimos años. He luchado durante más de 20 años, durante toda la primera etapa de mi infancia y después también en mi juventud, y bueno, por motivos también un poco personales y profesionales, poco a poco me fui alejando de los corros, no de la lucha, pero sí de la competición, y deseando en algún momento poder retomarla, porque todavía creo que podemos estar a tiempo. Seguro, y desde luego cualquiera que le vea a Carlos está muy en forma, en cualquier momento sale al corro. Bueno, vamos a ver precisamente en la siguiente semifinal a uno de los luchadores más longevos, si no es el que más, yo creo, Javier Oblanca. Sí, 43, 44, ¿cuántos años tiene Javier Oblanca? Un montón, 43 me parece. Pues creo que por ahí, no tenemos que desvelar el secreto, lo vamos a dejar en interrogante, pero sí, está ya preparado, sentado en la silla, va a ser la segunda semifinal de hoy. Están ahora mismo Rubén Cerezal y Fernando Rodríguez disputando la semifinal para pasar a la final, y el siguiente será Javier Oblanca. Sí, Fernando Rodríguez, que le han tenido que atender, bueno, yo tengo una caída. Carlos, una de las cosas básicas que estamos viendo ahora del mundo de la lucha leonesa, que quizás sorprende a todo el que se acerca por primera vez a nuestra lucha tradicional, es el tema del agarre, ¿no? Porque ves que los luchadores tienen un cinto de cuero que es el contrario, ¿verdad? El que se lo aprieta, se lo ajusta, y tienes que salir siempre desde esa posición de agarre. Sí, el cinto es una de las singularidades de la lucha leonesa, es una de las luchas al cinto, hay otras también en toda Europa, y es una de sus singularidades, a diferencia, por ejemplo, de la lucha canaria, que es una lucha que también conocerán muchos de los espectadores que nos estén viendo, que nos estén escuchando ahora por la 7. Bueno, el cinto es un elemento fundamental de la lucha leonesa, del que los luchadores no pueden soltarse en ningún momento durante el combate, mientras los árbitros hayan pitado y hasta que se produzca una caída o alguna de las situaciones que están contempladas en el reglamento para poder detener el combate, y que, por lo tanto, como castigo, sería una media caída para el rival. Es el rival también quien ajusta, quien puede decidir de qué forma va a colocar el cinto, dentro de algunos matices que están contemplados en el reglamento, y también quien decide cuánto quiere apretar. El tema de la puntuación, porque eso yo creo que es fundamental, ¿verdad? Es a dos caídas, pero puede haber una caída entera o media caída, ¿verdad? Dependiendo de si caes de espalda, si caes de lado, si caes de pie. Explícanos un poquito, Carlos, cómo va el tema de la puntuación para que toda la gente pueda entender quién gana, porque no es cuestión, como en otros combates, en el que simplemente es uno, el que cae, gana y ya está. No, aquí hay que, durante dos minutos, se puede llegar hasta dos caídas. Bueno, incluso las finales se alargan más, son a tres minutos, y no tienen por qué ser dos caídas, pueden ser incluso más. Lo que dos caídas enteras puntuarían como dos puntos, que ya es suficiente para pasar al siguiente combate. Estamos viendo ahora mismo que Fernando Rodríguez es quien pasa a la final. Ya tenemos uno de los primeros finalistas del peso ligero. Recordamos que son cuatro pesos, peso ligero, peso medio, peso semipesado y peso pesado. Bueno, pues Fernando Rodríguez ya pasa directamente a la final, después de vencer a Rubén Cerezal en esta primera semifinal del peso masculino ligero. Luego veremos también a las chicas. Como decía, no tiene por qué ser dos caídas, pueden ser más, pueden ser, por ejemplo, cuatro medias. Ese sería el máximo de caídas. Cuatro medias caídas, que serían medio punto. Entonces se acabarían sumando medio y medio uno, medio y medio dos, se acabarían sumando dos puntos y por lo tanto se proclamaría vencedor. En el caso de que haya un empate a caída, si ha habido caída, sería el que primero haya dado la caída o puede terminar el tiempo, puede completarse antes el tiempo de que terminen de darse todas las caídas. Quien vaya por delante también pasa en el combate. En el caso de no haber ninguna caída, nos vamos a un tiempo extra donde se va a realizar una caída de oro. ¿Cuál es la base, Carlos, para que tú puedas decir es caída entera o es media caída? ¿Dónde tienen que estar los árbitros pendientes para dar una caída u otra? Pues es la zona del cuerpo que golpee, que en primer lugar con el suelo, en este caso con la hierba. También se lucha muchas veces en otro terreno, que es la colchoneta, es el tatami, pero hoy estamos en el verdadero altar de la lucha, que mejor lo representa, que es este círculo de aproximadamente 15, 18, 20 metros de diámetro que se sobrehierva, como decía, los luchadores les vemos descalzos, acompañados de pantalón corto, camiseta corta, el cinto y quizás algunos vendajes y algunas ayudas para las rozaduras o para los tobillos, para las articulaciones, como pueden ser puestovilleras, rodilleras o incluso una faja que suelen llevar casi todos los luchadores debajo de la camiseta. La zona que toque en primer lugar el suelo, si es el hombro, si es la espalda, si es el culo, es lo que definiría si es una caída entera o es una media caída, si se produce una caída completa o se produce simplemente una media caída. Si es toda la espalda, la parte del trasero, del culo, es una caída entera, si es ya ambos lados del cuerpo, los costados o el pecho, o la parte frontal, la parte delantera, sería una media caída. Y si hay una suelta, también recordamos que es media caída. Eso lo verán rápidamente porque los árbitros lo marcan muy bien. Esto ha caído de lado. Ahora lo vemos, por ejemplo, apoya con el hombro, se hace un poco de daño. A veces también los luchadores fuerzan esa postura para evitar que sea una caída entera, que sea una media caída y no perder ya definitivamente el combate. Javier está adelantado. Javier Oblanca, de camiseta azul, David Riaño, de camiseta verde. David es el campeón, ya ha conseguido proclamarse campeón de esta categoría, de esta liga de verano, esta 38 liga de verano de lucha leonesa, en el peso ligero masculino. Y Javier Oblanca, que es el luchador más longevo capaz de ganar un corro en la historia de la lucha leonesa. Desde que hay registros no se conoce un luchador que a su edad, a la edad de Javier, haya conseguido ganar un corro. No es el que más tarde se vaya a retirar a día de hoy, pero sí capaz de ganar un corro a su edad. Y que este año además lleva dos, porque se ha ganado el de Riaño y ha ganado el último, el de Mansilla de las Mulas, el de la semana pasada. El último corro se lo llevaba Javier Oblanca. Dos corros muy importantes. El de Riaño es, sin duda, uno de los corros más atractivos de toda la temporada, por la tradición, sobre todo, porque es una de las capitales comarcales de la montaña oriental leonesa, por el escenario, porque hay un luchodromo construido que es una preciosidad, un paisaje, y muchísima afición en la montaña oriental leonesa, en la comarca de Valdeburón, en la subcomarca de la montaña de Riaño. Así que supongo que, utilizando un término que es muy leonés, le prestaría mucho ganar ese corro. Y también Mansilla, porque él es un luchador de ribera, no es un luchador de montaña. Su club, Villa Valter, está en la ribera del Bernesga. Sí, luego hablaremos también, qué bonita ahora esta llave que le acaba de hacer, esta maña, como se suelen conocer en el nombre de la lucha leonesa, para conseguir la caída entera para David Reaño, que estaba en una situación un poquito complicada ahora mismo, porque estaba Javier Oblanca ya con ventaja, y ahora mismo con esta caída se iguala bastante. Consigue... No sé si igualar, porque estábamos comentando y no me he dado cuenta de si Javier se adelantó con una caída y media. Una caída entera, dos medias, ¿verdad? No sé si ha sumado dos medias y por lo tanto lleva caída y media, o ahora mismo están empatados. En cualquier caso, Javier Oblanca, por haber puntuado delante, va por delante en el combate. Sí, porque recordemos que es a dos minutos el tiempo máximo de tiempo corrido, no lo vemos desde nuestra posición el reloj, con lo cual no podemos saber lo que queda, pero bueno, lo que sí tenemos claro es que David Reaño, que es el jugador, el luchador, perdón, que está con la camiseta verde, ya es el campeón de la categoría que viene ahí. Y pasa a la semifinal, con ese tranque que le hace a Javier Oblanca, le tenía muy bien agarrado, David Reaño de camiseta verde frente a Javier Oblanca del club de Villabalter con camiseta azul, consigue remontar el combate, darle la vuelta y clasificarse para la final junto a Fernando o frente a Fernando Rodríguez. Bueno, pues ya tenemos la primera final de este corro de la Virgen del Camino, una localidad en la que se están disputando además estos días las fiestas de aquí de la localidad y qué mejor manera, ¿verdad, Carlos? de acabar estas fiestas, que todavía tienen todo el fin de semana por delante, que con un corro de lucha leonesa, sin duda es una de las actividades más típicas, ¿verdad?, de toda la provincia leonesa a la hora de realizar, bueno, pues sus festividades, pues qué menos que acabarlo con un corro de lucha leonesa, lo hay en muchísimas localidades, ¿verdad?, durante todo el verano. Sí, yo creo que son aproximadamente, bueno, en el calendario lo podríamos concretar, pero bueno, venían siendo unos entre 30 y 40 corros a lo largo de toda la liga, hay algunas incorporaciones de última hora siempre, también, bueno, con motivo de la salida del COVID, pues algunos pueblos han vuelto a recuperar otra vez su corro de temporada, que gira, bueno, sobre todo, especialmente por la parte más oriental y central de la provincia de León. Es el deporte, la lucha leonesa más tradicional de nuestra provincia, junto a los bolos, un deporte autóctono, un bien de interés cultural, porque es una de las señas de identidad, es una tradición, es mucho más que un deporte, representa mucho más que un deporte en la provincia de León. Sí, ciertamente, para todos los que somos de esta tierra nos vemos siempre muy representados y nos gusta mucho este tipo de actividades y de competiciones que son tan nuestras, tan de la tierra. Ahora vamos a ver el combate, la lucha por el tercer y cuarto puesto entre los dos luchadores que han caído derrotados en las semifinales, es Javier Oblanca, le vemos con la camiseta azul, con la camiseta negra, es Rubén Cerezal, es en camiseta negra, exacto, Fernando Rodríguez, Fernando Rodríguez es el que está en la final. Fernando Rodríguez que fue quien pasó, no, Fernando, sí, correcto, perdón, Rubén Cerezal, sí, correcto, perdón, a Rubén Cerezal con la camiseta negra y Javier Oblanca con la camiseta azul, semifinales, se le dio un pequeño descanso a Javier Oblanca que está luchando seguidamente después de su semifinal, se le deja un minuto, un minuto y medio para descansar y ahora se reincorpora otra vez a disputar este tercer y cuarto puesto. Un corro de la Virgen del Camino que tendrá las categorías de ligeros, medios, semipesados y pesados en categoría masculina, en categoría femenina tenemos tres categorías, la de ligeros, la de medios y la de pesados, no hay semipesados en este caso en femenino, pero tenemos ya varios campeones, uno de ellos le vamos a ver luego, ya hemos dicho, David Rillaño que es el campeón de la categoría de ligeros en la categoría masculina y luego tendremos el turno de las chicas y Javier Oblanca que ha estado a punto, yo creo que se la pueden dar como media, vamos a ver, sí, le dan media. Media caída vemos ese gesto de en vez de levantar el brazo hacia arriba completamente, simplemente extenderlo hacia afuera a la mitad del cuerpo, esa es la marca que realizan los árbitros para señalar cómo ha sido puntuada la caída, que el público pueda identificarlo y por supuesto también la mesa y en este caso también todos nuestros espectadores. Bueno, pues Javier Oblanca que coge ventaja en este combate por el tercer y cuarto puesto, sale de salida intentando meter ahí la pierna, Rubén Cerezal que trata así. Que lo quiere falsear con una mediana Rubén Cerezal y luego quería intentar un garabito. Las mañas son esas técnicas que utilizan los luchadores para derribar al contrario. Esos traves, esos gestos que hacen especialmente con las piernas pero siempre acompañados de todo el cuerpo. En eso consiste también la agilidad, la elasticidad, darle continuidad con todo el cuerpo y luego la fuerza también con los brazos, con el pecho, por eso es tan importante el agarre. Ese momento del agarre es fundamental para encarar un buen combate. Qué bien ha levantado la Cerdapra. Cómo se ha defendido Javier Oblanca tirándose prácticamente casi casi enganchándose a Javier para evitar probablemente la proyección que era lo que buscaba. Ahora lo intentaba con una gocha que es un nombre quizás un tanto pintoresco pero han salido del círculo con lo cual se detiene el combate volverán otra vez al centro y les permiten en este caso soltar el cinto soltarse y volver a agarrarse no siempre que se sale del círculo marcado se deja volver a agarrarse eso es una ventaja para el que peor agarrado estuviese en ese momento es que es otro de los elementos claves como decía antes este momento de agarrarse al cinto mano derecha atrás en este caso y mano izquierda adelante agarre fuerte en el que buscan meter el pecho lo máximo posible y ponérselo más abajo y se llevaría ventaja Javier ha tenido directamente ha ido al ataque prácticamente desde el inicio nada más que oyó el silbato del árbitro que daba por bueno el agarre y comenzaba la lucha directamente Javier O'Blanca fue al ataque así que aquí le tenemos al que ya es el tercero de este corro de la virgen del camino Javier O'Blanca y ahora ya Carlos turno para la final el campeón con la camiseta verde claro digamos David Riaño con la camiseta verde un poco más oscura es Fernando Rodríguez en teoría David Riaño es el favorito lo que pasa es que le hemos visto que quedaba bastante bastante dolorido en la semifinal anterior quizá le pueda pasar factura el combate anterior ese gesto con la media caída de Javier O'Blanca intentando soltarse le puede haber pasado factura pero está la adrenalina de una final siempre consigue siempre consigue quitar un poco el dolor y ya dolerá mañana y dolerá cuando pasen unas horas después del corro si no ha sido por supuesto una lesión grave que no lo ha sido bueno por la primera caída entera para David Riaño para el campeón ya de la de la competición una competición por cierto Carlos que ha tenido mientras vemos lo que quizás pueda ser los últimos movimientos de este corro en la categoría de ligeros que ha tenido digamos la desgraciada lesión del que hasta ahora había sido el gran indiscutible favorito y dominador de la categoría de ligeros Víctor Llamazares que tuvo un accidente a principio de la temporada y que no ha podido volver a competir Víctor Llamazares Roscales de Valderrueda buen amigo además nuestro que le mandamos un saludo desde aquí tuvo un pequeño incidente con la moto y bueno nada muy grave pero sí que suficiente lesión de un brazo para impedirle completar la liga bonita con muchísima fuerza se le despegó no lo tenía muy agarrado se le despegó a medida que subía y al bajar pues también la habilidad de David Riaño de buscar el apoyo ha logrado apoyar y por lo tanto pues evitar que la caída fuese más más contundente pero como comenta como comenta Ramón que está que es el speaker del corro pues viene siendo una tarde difícil para para David porque vuelve a llevarse vuelve a llevarse otro buen golpe en el costado sí porque es que hay que decir que aunque evidentemente lo bonito que es de la lucha lenda que es hacer los corros en hierba que es lo típico y lo tradicional oye las caídas duelen la tierra hombre no está tan dura evidentemente como el cemento como es lógico como un pabellón y tal que caigas directamente sobre el parque pero evidentemente la tierra está y tú lo sabes porque lo has sufrido en alguna que otra caída te haces bastante daño duele porque además la caída viene acompañada del peso del rival que viene encima con una inercia con una fuerza en la que puedes tener un mal apoyo y todo ese peso sumado pues es lo que a veces da lugar a lesiones muy comunes en la lucha lonesa como puede ser por ejemplo la rotura de una clavícula una luxación en el hombro en el brazo los codos también en algunos casos la rodilla buen tranque pero lo falseó muy bien cuando decimos falsear significa que una maña siempre tiene una contramaña tiene una defensa o la mayor parte de ellas tienen una defensa y esa defensa es la que es la que ha utilizado ahora David en ese falseo del tranque con un falseo de tranque un falseo de mediana para intentar escapar de ese ataque que lideraba que lideraba Fernando y ha conseguido pues volver en contra a Fernando y como decimos que muchas veces vale más maña que fuerza a pesar de que iba con toda la potencia ha conseguido sumar él media caída cuando la iniciativa la llevaba el contrario la iniciativa de la caída bueno pues David Riaño que busca cerrar casi casi ya conseguir un nuevo título aquí en la Virgen del Camino van a quedar todavía otros cuatro corros más para acabar la liga de verano pero en esta categoría de ligeros el público por cierto que aplaude un público que ha acudido en muy buen número a ver este corro aquí en la localidad de la Virgen del Camino ahora de nuevo metiendo la pierna como dices tú para hacer esa contramaña para embargarlo al suelo y ya conseguir la bueno pues el título de la categoría y esto es algo muy típico de la lucha leonesa ¿verdad Carlos? tanto el ganador como el vencedor se levantan mutuamente en señal de respeto es uno de los rituales al término de la al término de de la final el vencedor levanta al vencido y el vencido levanta de nuevo al vencedor siempre ante el aplauso y el reconocimiento del público bueno pues nos metemos ya con la categoría femenina de ligeros ya tenemos el campeón en la categoría masculina es David Riaño el campeón de la categoría de ligeros que vuelve a repetir que vuelve a conseguir un nuevo título aquí en la Virgen del Camino para seguir todavía sumando más ventaja sobre sus perseguidores que ya no tienen ninguna posibilidad matemática de alcanzarles nos vamos ya a la categoría femenina Sandra López con la camiseta de color blanco que se va a enfrentar a Olga Rodríguez con la camiseta de color gris aquí en esta categoría de ligeros también tenemos ya campeona y es Priscila Martínez tiene un corro menos por disputar esta categoría femenina con lo cual Priscila no tiene ya rival matemáticamente ya es la campeona en ligeros tanto en chicos como en chicas ya comenzábamos este corro de la Virgen del Camino con los títulos ya total y absolutamente decididos ahí tratando muy bien las dos luchadoras de mover a la otra pero todavía ninguna ha sido capaz de conseguir una maña ganadora que bien ha estado ahí a puntito la caída ahora creo que es para Sandra y va a ser entera es muy bonito ver luchar también a las chicas porque tienen un conocimiento casi total de las mañas tienen yo creo yo me atrevo a decir muchas veces más recursos de mañas y de falseos que los chicos quizás pues porque los chicos abusan también más de la superioridad física entre ellos de las diferencias físicas de fuerza y de potencia y las chicas recurren en la lucha a un conocimiento más amplio de las mañas y es muy bonito es muy bonito disfrutar de es muy bonito disfrutar de estos combates de las chicas bueno están están preparadas también en la silla Lucía Cuesta y Natalia Sánchez Lucía Cuesta y Natalia Sánchez que serán las que salgan a continuación para disputar el siguiente enfrentamiento han estado atendiendo ligeramente a las dos luchadoras esto ahora Carlos es más habitual de lo claro hay muchos golpes hay pequeñas torceduras que a veces no pasan de simplemente golpecitos y demás que en ese momento duelen que bueno como decimos siempre muchas veces que si el reflet es el agua milagrosa y demás suficiente por lo menos para poder seguir compitiendo si nosotros le decimos aquí mancaduras es muy habitual pues bueno pequeños golpes que van deteniendo por pequeños instantes los combates que ayudan también a veces a los luchadores en este caso las luchadoras a tomar un poco de aire a volver a agarrarse a bueno a plantearse también alguna estrategia para continuar el combate otras veces pues coincidencias que no hay golpes y que transcurren los combates muy rápidos y muy seguidos bueno pues las luchadoras que van al suelo Sandra que consigue la segunda caída con lo cual 2 a 0 acaba el combate y Sandra López que se clasifica ya para los cuartos de final este era un combate previo digamos el único que había de octavos de final para poder ya cuadrar todos los enfrentamientos con lo cual entramos ya directamente en los cuartos de final Lucía Cuesta y Natalia Sánchez son las dos luchadoras que están ahora en el centro del corro Lucía Cuesta de bueno con el mismo club que Sandra camiseta blanca y gris pantalón negro y Natalia Sánchez camiseta verde y pantalón al revés perdón lo tengo apuntado Lucía Cuesta de verde y pantalón negro y Natalia Sánchez de camiseta blanca gris y pantalón negro pues ahí tenemos a las dos luchadoras a Lucía Cuesta y a Natalia Sánchez ahí moviéndose tratando de encontrar la maña vencedora casi no sé si decir Carlos hay veces que hay que aguantar mucho para casi para evitar que te hagan una maña y buscar tú la forma de contrarrestar el ataque del rival claro las luchadoras buscan posiciones desde el inicio si no están para atacar si están para defenderse en ese momento pues de retrasar la cadera estirar la espalda y llevarse las piernas lo más posible hacia atrás pero siempre manteniendo un buen equilibrio esa es la posición digamos inicial antes de iniciar un ataque también hay luchadores o luchadoras que prefieren aprovechar el agarre para dar continuidad hacia el ataque y aprovechar que están bueno hacer ese golpe anaeróbico de máxima potencia de acercar a tu rival tirar con los brazos acercarte mucho a él pero por lo general los luchadores cuando cuando se va a iniciar el combate en este caso las luchadoras culo atrás espalda espalda abajo y mantener una buena posición de equilibrio bueno pues ha sonado el reloj eso quiere decir que que se ha llevado se ha llegado hasta el final de los dos minutos sin que ninguno haya puntuado con lo cual vamos a tener que ir al tiempo extra la primera que puntúe esto casi es un muerte súbita ¿no? el primero que puntúe aunque sea con media caída se lleva el sí en un minuto y medio es un minuto y medio no sé si habíamos comentado dos minutos es un minuto y medio si en un minuto y medio no han dado no han completado ninguna caída pues se da un tiempo extra de 30 segundos para dar una caída de oro dos minutos es masculino minuto y medio en femenino le recomienda a un compañero a una de las luchadoras que apriete el cinto que está muy flojo hay luchadores va por preferencias hay luchadores que les gusta tener el cinto muy apretado luchadoras que les gusta también tener el cinto más flojo va en función muchas veces de la lucha de cómo va a ser tu agarre si quieres mucha movilidad eres un luchador o una luchadora que va mucho por abajo pues te gusta tener movilidad en los brazos para poder llevarlos hacia el lugar al que vas a llevar tu cuerpo si eres más rígido te gusta utilizar más la potencia la fuerza y vas a luchar más por arriba suelen apretar más el cinto intentando ahí meter Lucía el cuerpo la verdad es que están las dos luchando buscando el pequeño error del rival y ahora finalmente es Lucía la que finalmente consigue la caída con lo cual Lucía cuesta que se mete ya en las semifinales en cuartos perdón bueno pues el el siguiente combate vemos Carlos a una digamos de tu zona porque es de Valle del Curueño ahí no afiero es de tu zona es de mi zona de Cerulleda del Valle del Curueño con camiseta amarilla y puntúa Beatriz Riaño que lucha por el San Guillermo la orilla del Esla dos ríos que representan muy bien la lucha lonesa el río Esla frente al río Curueño y muchas veces pues los clubes se forman con luchadores se completan con luchadores de los pueblos que aunan varias de las comarcas que están en torno en torno a los grandes ríos de nuestra provincia de León como son en este caso el Curueña y el Esla bueno pues Beatriz Riaño que consigue el pase a la siguiente ronda de una forma quizás más rápida mucho más rápida desde luego que el combate anterior en el que hemos visto que han tenido que agotar el tiempo han tenido que irse a tiempo extra en esta ocasión directamente se han ido casi casi por la vía rápida Beatriz Riaño por cierto hermana de David Riaño del campeón de Ligeros a pesar de ser ahí no una muy buena luchadora pero ha sido Beatriz capaz de resolver con soltura este combate para pasar a los cuartos de final hay que hacer mención a un tema Carlos que siempre lo hablamos cada vez que tenemos la suerte de transmitir combates de lucha Leones y tal y es esa división entre Montaña y Rivera que tiene su colofón en el último corro de la temporada que es el tradicional corro Montaña contra Rivera en el que se simplemente pelean todos contra todos los de una parte con los de la otra y que básicamente está dividido por la línea de la Febe es el que divide la montaña de la Rivera es el corro que habitualmente cierra la temporada como decías es el corro que mantiene el reglamento más antiguo que más se hunde en la tradición de los aluches de la lucha elonesa porque el sistema de puntuación el reglamento tiene grandes modificaciones muy importantes ahí no contabilizan las medias bueno en los últimos años varias medias si se superan cuatro medias si puede dependiendo va cambiando el reglamento pero en principio sería hasta que te tire el rival que dé una caída entera y hasta que te tire alguno de los rivales el luchador permanece en el centro del corro permanece luchando con lo cual tú empiezas desde los más pequeños y poco a poco van combatiendo cada vez contra luchadores más poderosos que claro antes o después se tienen que ganar no te queda otra claro va habiendo grandes descompensaciones entre las categorías y se dan situaciones muy extraordinarias que no ocurren por supuesto en corros en los que impera el cambio de categoría de ligeros a medios a semipesados y a pesados ahí puede estar luchando un ligero contra un medio contra un semipesado porque un luchador no hasta que un luchador no vence a otro permanece en el corro y la línea de ferrocarril de Febe que sale desde León en dirección al norte a Cistierna perdón a Matallana de Torío y desde Matallana a Guardo ya en la provincia de Palencia cruzando antes pues por Lavecilla por Boñal por Cistierna por Puente Almuey esa línea hace como de división de línea divisoria los luchadores que están al norte de la vía son los luchadores de montaña los que van a integrar la selección de luchadores de montaña y los luchadores que están al sur de la vía son los luchadores que van a integrar la selección de Rivera se hace una selección se determinan antes con unas semanas de antelación los entrenadores y son los entrenadores quienes hacen esa selección quienes dicen quienes van a ser los luchadores que van a integrar ambas selecciones la selección de montaña y la selección de Rivera bueno pues es el turno ahora de Priscila Martínez y de Sandra López directamente las número uno y dos de la clasificación Priscila Martínez bueno intratable totalmente Carlos ha ganado todos los corros de la temporada absolutamente todos no le ha dado opción a nadie no ha tenido un solo desliz ha sido prácticamente una luchadora que ha avasallado a todos sus rivales en todos y cada uno de los corros que ha disputado y pese a ser la luchadora favorita en este combate bueno ligeramente favorita estamos hablando de la primera y de la segunda es una luchadora de ataque en cuanto pitan los árbitros lo podemos ver en las imágenes en cuanto pita el árbitro ya está lanzándose el ataque ahí lo intentó con una especie como de cadrilada por fuera sin llegar a entrar por dentro de las piernas de su rival desde fuera a la cadera lo vemos ahora en cámara lenta como con la pierna con su pierna rodilla derecha utiliza la rodilla para levantarla ayudándose también de los brazos desestabilizarla y luego con un pequeño giro con ese empuje consigue consigue la caída es verdad que luego las mañas aquí en la lucha leonesa tienen nombres que que bueno para todos los que no sean de la zona de León pueden sonar bastante raros como cadrilada el garabito el gocho que comentabas antes el gocho el tranque el cadril la media vuelta el zancajo es que son son nombres totales absolutamente tradicionales que se hunden en la historia claro con la toponimia también de nuestra provincia de León porque muchos de los nombres tienen que ver también con con labores labores tradicionales labores agrícolas con con aperos incluso de labranza con bueno con nuestra toponimia más costumbrista de la provincia de León bueno pues pues Priscila Martínez que se mete en la semifinal que se va a enfrentar a Elena Blanco y la otra semifinal que es la que vamos a disfrutar ahora mismo Lucía Cuesta y Beatriz Rigaño Priscila Martínez que había quedado exenta de la de la primera ronda tenían Sandra y Olga tenían que haber y disputaron ese primer combate para meterse en los cuartos de final y ahí Priscila Martínez no ha tenido piedad de la número dos y la deja fuera de la lucha por las por las medallas llamámoslo así bien ahora la pierna de Beatriz para conseguir la primera caída 1-0 de momento ya para Beatriz Rigaño adelanta la cadera quiere cruzarse la rival se va para adelante también aprovecha y hace una combinación de dos mañas primero hace un tranque y después continúa con una con una media vuelta por cierto una y qué bonito este garabito qué bonito este garabito entero se ha visto perfectamente lo vamos a ver ahora en la repetición es un garabito precioso muy bien ejecutado lo hace desde el agarre desde el inicio aprovechando que están muy juntas las dos luchadoras que la tiene muy cerca muy cerquita y a poco que tira con los brazos esa meter ahí la pierna la pierna a la misma pierna de su rival a la que tiene justo en frente meterla por dentro a diferencia del tranque que sería por fuera pero es un gesto muy difícil muy técnico no es una maña fácil de ejecutar y es bien hecha es preciosa de ver pero se ve muy pocas veces se suele ver también en combinaciones en falseos lanzando el cuerpo hacia adelante levantando la pierna curioso Carlos el tema que Beatriz Riaño está participando en este corro en ligeros cuando ella toda la temporada ha estado participando en medios hay una cosa que no hemos comentado pero aprovechamos esa situación para decirlo y es que justo un minuto antes del corro tiene lugar otra de las tradiciones típicas de la lucha alonesa que es el pesaje pero es que se hace minutos antes de inicio del corro y dependiendo el peso con el que tú llegues al corro pues entras en una categoría o entras en otra en este caso Beatriz sabe que ha bajado de peso y se ha metido en ligeros a diferencia de otros deportes donde el pesaje como por ejemplo en el boxeo es en los días previos o el día previo del combate bueno en la lucha alonesa se pesan media hora antes creo que el pesaje se abre media hora antes 40-50 minutos antes del inicio del corro lo cual da lugar a que aquellos luchadores que llegan muy justitos de peso tienen que hacer un esfuerzo durante todo el día por ajustarse al peso y pueden venir pues sin muchas veces sin haber comido o sin haber bebido porque van muy muy justos y el pesaje es inmediatamente antes del corro por lo tanto salen a luchar a veces pues bueno con un cierto desfallecimiento digamos porque no han podido pues comer ahora que sabemos el peso que tienen la importancia que tiene la nutrición el comer carbohidratos antes de practicar una carrera de nadar de cualquier esfuerzo físico bueno pues aquí en este caso muchas veces los luchadores vienen sin comer y sin beber está bien también decirlo para que sean conscientes los espectadores y los aficionados del esfuerzo que supone mantenerse para muchos luchadores y luchadoras en el peso de su categoría y no es la primera vez Carlos que vemos llegar a un luchador o luchadora quien sea que llega a lo mejor se pasa 100-200 gramos del peso mínimo para poder entrar en una categoría y directamente el corredor sale a la calle se pone a correr hacer ejercicio de fuerza intentando para volver a lo mejor a los 15 minutos dentro todavía lógicamente del tiempo reglamentario volver a pesarse y a lo mejor haber bajado esos 100-200 gramos que le hacían falta para entrar en la categoría inferior pues claro evidentemente el tener que pelear con luchadores de una categoría superior te lastra total y absolutamente las posibilidades que tienes de llegar muy lejos claro cuando la diferencia es muy grande si eres un luchador que por 50-100-300 gramos pasas a la categoría siguiente pues quizás el luchador que menos pese de la siguiente categoría ya está 5-6 kilos por encima de ti esas diferencias son sustanciales y pueden ser ya suficientes para que no para quitarte ya de favorito en cualquiera de los combates pero bueno a veces se ven también pues este tipo de situaciones y es sin embargo el luchador de la categoría inferior quien muchas veces también se lleva el combate y es bonito también que se den de vez en cuando esas situaciones un poco más extraordinarias le han dado caída entera ahora para Elena sí estábamos esperando la confirmación para Elena Blanco estamos ya en el combate por el tercer y cuarto puesto entre Elena Blanco y Lucía Cuesta recordemos que a continuación llegará la gran final de la categoría de ligeros femenina entre Priscila Martínez y Beatriz Rillaño Elena Blanco de naranja Lucía Cuesta de camiseta verde se agarran vemos como se retrasa como baja como baja la cadera Elena intentando defenderse porque va puntuando por delante y utiliza esa mediana que es una maña muy técnica y muy bonita pero la que muchas veces se hacen daño y creo que se ha mancado Elena precisamente porque es una maña complicada quizás lo vemos ahora en la repetición es una maña en la que digamos que enrosca vamos a utilizar este término su pierna en la misma pierna del rival ahí lo vamos a ver porque la rival intentaba trancarla y ya enrosca la pierna es una especie de lazo y por lo tanto el juego de la rodilla muchas veces si no sabe soltar a tiempo o si el rival estira la pierna a la hora de caer puede dar lugar a lesiones de rodilla de todas maneras esa maña le vale a Elena Blanco para conseguir la segunda caída con lo cual Elena que va a conseguir el tercer puesto en esta categoría de ligeros femenino y llega la gran final de esta competición en la categoría de ligeros femenino aquí en la virgen del camino muy muy cerquita de la localidad leonesa en la capital leonesa al ladito mismo del aeropuerto de León y apenas a unos metros de la basílica de nuestra patrona la que seguramente estará aquí velando por la integridad física de todos los luchadores puede ser este digamos con esta bajada de Beatriz Riaño a la categoría de ligeros puede ser la primera derrota de Priscila Martínez bueno pues de momento no de momento Priscila da la sensación de que sigue intratable le da igual quien le pongan por delante si está muy ágil está fuerte está decidida tiene toda la confianza del mundo por eso ejecuta esa gocha para defenderse del ataque de su rival de Beatriz Riaño convierte el ataque de su rival en un ataque propio propio de ella Priscila Priscila con camiseta negra entera y Beatriz Riaño con camiseta negra pero con con esas bandas amarillas en la camiseta en las mangas y en los hombros vemos como se suelta Beatriz como reacciona muy rápido para intentar que señale media caída vamos a ver lo que ven los árbitros entera yo veo media caída es una caída que habitualmente quizás porque la contraria en este caso Priscila lleva la iniciativa los árbitros deciden demasiado rápido dar una caída entera pero yo creo que esa suelta le sirvió a Beatriz para ser una media caída lo vamos a ver en la repetición se levanta se suelta para mí apoya con el costado con la cadera por lo tanto campeona del corro Priscila subcampeona en este peso ligero femenino Beatriz Riaño bueno pues ya tenemos al podio de esta categoría de ligeros tanto en femenino como en masculino tenemos a Priscila Martínez que es la campeona de este corro Beatriz Riaño está en segunda posición Elena Blanco tercera Lucía Cuesta que queda en la cuarta posición es el momento de la entrega de premios ahí están ya los ocho luchadores que han llegado a las finales mientras vamos a ver ahí tenemos los premios para la cuarta clasificada que es Lucía Cuesta el tercer puesto que es para Elena Blanco por cierto los premios que están siendo entregados por los chavales de la escuela de lucha lenesa de aquí de la Virgen del Camino un deporte Carlos que como está digamos en el tema de la base porque una de las cosas en las que da la sensación de que está intentando no sé si decir potenciar esa es la palabra la federación es la lucha de base de hecho hay una liga de base durante todo el verano con bastantes niños una liga de base y una liga de invierno donde también participan activamente los más jóvenes desde los niños hasta hasta ya los los juveniles que son que es la última etapa antes de pasar a la categoría a la categoría senior y cuidar de la base es cuidar del futuro de la lucha por supuesto vemos en la imagen a Priscila como campeona con Miriam que ha sido bueno quizás la luchadora femenina más importante en la historia de la lucha lonesa Miriam Marcos que lo ha ganado todo que es de este municipio de Valverde de la Virgen muy cerquita de aquí de Montejos del Camino donde tiene además el nombre de no sé si de una plaza de una calle porque es una de las vecinas más queridas y más respetadas y más admiradas de su localidad turno ya para la entrega de premios para los chicos Rubén Cerezal quien se acaba de llevar el premio para el cuarto puesto Javier Oblanca el veteranísimo Javier Oblanca en uno de los chavales de aquí de la lucha leonesa el segundo puesto es para Fernando Rodríguez y ahora veremos hay que posar efectivamente lo dice el speaker ponte ponte porque primero hay que pasar a la posteridad y claro llega de nuevo el campeón de ligeros David Riaño y ahí está el campeón que va a ser una vez más agasajado con el primer premio de este corro de la Virgen del Camino bueno pues turno ya buena representación también del club de Villabalter en el corro del club del Bernesga que es el club que ha estado entregando también los premios porque es el que representa a esta ciudad de León y bueno y buena parte de su alfoz la ciudad de León la atraviesan dos ríos el río Torío y el río Bernesga y es precisamente el club el club Bernesga camiseta naranja bueno Javier lucha lucha de azul tienen distintas equipaciones para distinguirse también cuando cuando se enfrentan dos luchadores del mismo del mismo club bueno pues llega ya el turno de la categoría de medios estamos ya en la presentación de los luchadores de la categoría en este caso estamos con la categoría masculina a continuación será el turno de las chicas están siendo presentados por el speaker por Ramón el speaker tradicional de todos los corros de la lucha leonesa y que siempre ameniza todos y cada uno de los corros allá donde se donde se disputen no hay un corro en el que en el que falle tenemos una representación más reducida en medios porque vamos a tener solamente cinco luchadores en la categoría masculina y creo que solamente va a haber tres en la categoría femenina así pues van a ser ocho los luchadores que ya se retiran directamente para realizar el sorteo tengo aquí a carlos como un loco ya apuntando para anotar el sorteo tenemos que comentarlo esto es muy tradicional muy habitual de la lucha leonesa y es que el sorteo de enfrentamientos se realiza justo antes del inicio del corro es decir se realiza la presentación como lo hemos visto hasta ahora y justo al acabar la presentación se dirigen todos los luchadores a la mesa de la organización y allí directamente delante de todos ellos se realiza el sorteo de los combates para a continuación ahí los tenemos ya salir al centro del corro para iniciar los combates en los que bueno pues en la categoría masculina como hay cinco luchadores habrá un combate previo los otros tres siguientes por sorteo por supuesto entran ya directamente en semifinales con lo cual este es el combate previo para ver quien es el cuarto semifinalista ya de la categoría de medios una categoría de medios Carlos que ha sido dominada por Moisés durante todos estos últimos años otro que al igual que comentábamos antes de Víctor Llamazares ha tenido una lesión que le ha impedido este año luchar por revalidar el título tuvo una lesión se detuvo bueno detuvo de luchar durante durante varias semanas durante varios corros a la espera de la de la ecografía y de los resultados adelantó se adelantó a luchar otro corro y en ese mismo corro sufrió de nuevo la lesión y y ahora pues supongo que ha decidido retirarse ya en la temporada de este año ya a la espera de una ecografía y bueno y de una buena rehabilitación de una buena recuperación ha pasado chelín José Luis García el del Puente Almuey de camiseta verde y había que bueno señalar que Nicolás Cuevas del club Bernesga del club de lucha Bernesga con camiseta naranja es un luchador de 16 años que por estar bien posicionado bien clasificado en su categoría de juveniles ha podido ha podido saltar hoy a un corro de senior y ahora tenemos a Adrián Rodríguez y a Florian los dos de verde el de la soba arriba a Adrián Rodríguez con esa cadrilada con la camiseta verde más oscura y Florian con la camiseta verde más clara Adrián un pantalón rojo Florian un pantalón negro lo vemos en la repetición que bonita esa cadrilada por fuera porque la ha sacado por fuera generalmente la cadrilada es con la pierna entre las dos del rival de momento la primera caída para Adrián Rodríguez ahora está fuerte sí consigue la segunda y directamente por la vía rápida Adrián sí le despega del suelo le gira intentando bueno en un voleo dando unas vueltas en el aire lo levanta lo despega del suelo pierde Florian el apoyo de los pies de ambos pies y resuelve Adrián con una pequeña cadrilada que no necesita ejecutarla en plenitud porque le basta rápidamente para desequilibrar a Florian y conseguir una caída entera bueno pues Carlos Fernández y José Luis García Chelín que viene de ganar el combate previo para meterse en estas semifinales ya tenemos Adrián Rodríguez en la final el rival será el vencedor de este combate teníamos solo 5 luchadores hoy en la categoría de medios situación extraña porque es una de las situaciones es una de las categorías que más luchadores tradicionalmente solía recoger es el peso más habitual Carlos si miramos la clasificación tenemos hasta 19 luchadores en la clasificación es decir que en algún momento han competido durante la temporada han competido al menos 19 luchadores a lo largo de la temporada y hay corros en los que en los que están todos pero también terminando la temporada es habitual que muchos luchadores ya por lesión ya porque están muy lejos de los primeros puestos pues dejen dejen quizás intermitentemente o definitivamente la competición ya del año donde terminan terminen de resolver la temporada pues media caída para Chelín para José Luis Rodríguez de verde Carlos Fernández de azul con pantalón rojo se adelanta Chelín en el combate otra de las particularidades sabemos como los árbitros siempre recolocan las camisetas de los luchadores para que bueno para que los agarres sean correctos y que incluso no se puedan hacer daño con el cinturón para que el agarre sea lo más limpio posible que no haya arrugas que no haya costuras que impidan que uno de los dos luchadores pueda agarrar con contundencia con un buen agarre porque ya decimos que el agarre es fundamental para resolver el combate ahora se lleva la caída Carlos Fernández de azul caída entera vemos como le levanta arriba el brazo Alejandro uno de los árbitros Alejandro y nos dice el speaker que queda medio minuto es decir que tiene ahora mismo Chelin tiene que atacar lo intentó con una dedilla los dos luchadores abajo con fuerza hay muchísima fuerza en este momento mucha potencia es difícil que los espectadores lo sepan pero quienes hemos sido luchadores por las posturas y por los movimientos sabemos cuando están tirando con fuerza de los brazos caída entera así que ahora sí que se adelanta Chelin con caída y media habiendo puntuado también primero punto y medio contra un punto con ese tranque tranca muy bien yo creo que es la maña que más utiliza José Luis Rodríguez Chelin ese tranque porque tiene mucha fuerza utiliza muy bien el pecho para empujar a su rival en este caso a Carlos Fernández y tendría Carlos que sumar dos caídas perdón tiene que sumar una caída entera una caída entera porque Chelin va a una y media y al puntuar primero tiene que resolver completamente esta semifinal Carlos Fernández si quiere pasar a la final y lo hace porque tranca lo consigue prácticamente en el último segundo vamos a ver un detalle muy curioso Morín le levanta el brazo como campeón vamos a ver un detalle muy curioso en la repetición que es como como pellizca mira como cierra las piernas porque él tranca pero tranca en respuesta a un garabito que le había hecho Chelin pero cierra las piernas para apretarle para apretarle el pie y que quede trabado dentro como le como le cierra como una bisagra para para que no pueda sacar el pie no pueda sacar la pierna Chelin que era lo que intentaba retirar retirar esa caída que había que había liderado él con ese garabito y Carlos Fernández pues respondió con el tranque y se ayudó de cerrarle la pierna para que ya Chelin caminando hacia atrás perdiese el equilibrio y darle una caída entera por la número uno para la final bueno pues ya están haciendo el sorteo también de la categoría femenina Maite Blanco que se va a enfrentar en la semifinal a Luz María Carcedo mientras Edili García pues pasará por sorteo directamente a la final como solamente hay tres luchadoras va a haber una semifinal y Edili que bueno pues la suerte en este caso le ha sido beneficiosa para ella y entra directamente en la final bueno hemos tenido o estamos teniendo el tiempo de descanso para que los luchadores se puedan recuperar sobre todo los que acaban de disputar la semifinal anterior porque ya nos vamos a ir directamente a por el combate por el tercer y cuarto puesto de la categoría masculina Florian Ljugueros y Chelín que van a disputar a ver como te quedas Carlos cuando tienes prácticamente como en el caso de Chelín no lo hemos visto antes que tenía casi casi en la mano ya el acceso a la final y prácticamente en el último segundo te deja fuera te quedas fuera de esa final como afrontas luego este combate por el tercer y cuarto puesto cuando has rozado la final bueno los luchadores que suelen llegar al final a las finales a las semifinales a las finales a los últimos enfrentamientos y que están muy arriba de la clasificación controlan mentalmente bien los combates tanto si van si van por delante como si van por detrás hay luchadores que les afecta más y menos a su moral a su fuerza mental el que el luchador pues vaya incluso una y media todo lo que se puede distanciar antes de que pierdas un combate una y media a cero hay que saber mantener la mente fría y en el tiempo en el que en el que tardas en levantarte desde que te acaban de tirar intentar analizar qué ha ocurrido y cómo puedes contrarrestar en el siguiente agarre a tu rival intentar entender cuál es la estrategia que tienes que utilizar que no te tiren como te acaban de tirar y cómo puedes tú también tirar a tu contrario bueno pues este combate por el tercero y cuarto puesto que lo ha liquidado Florian Lugueros casi por la vía rápida dos caídas prácticamente consecutivas con lo cual Florian Lugueros que va a ser tercero en esta categoría de medios Cheling que va a ser el cuarto clasificado y llegamos ya a la gran final entre Carlos Fernández y Adrián Rodríguez ha sido una situación extraña que Cheling por si olvidéis cayese con facilidad con Florian y que cayese también quizás con tanta facilidad con Carlos Fernández en la semifinal que haya perdido el tercero y cuarto y que antes hubiera caído la semifinal porque es Cheling uno de los luchadores más combativos que más ataca que más fuerza y que mejor resuelve los combates no sé si hay alguna situación extraña de bueno pues de que tenga alguna marcadura de que no haya podido descansar o alguna razón por la que hoy pues bueno no ha tenido no ha tenido un buen resultado en el corro preciosa esta cadrilada Adrián tiene mucha fuerza tiene mucha confianza es el campeón de la categoría ya lo es ya es campeón de esta categoría de medios a estas alturas cuando quedan todavía restan varios corros para terminar la temporada y está en el mejor momento de forma física y en el mejor momento mental o sea que es un luchador ahora muy difícil de batir vemos cómo levanta con qué contundencia con qué facilidad Adrián Rodríguez que y ahora resuelve por la vía rápida nueva victoria 10 segundos de combate con un rodillín amagando a que va a sacar arriba el luchador junto a las piernas intenta quedarse abajo y con un rodillín lo vamos a ver en la repetición merece la pena verlo es una maña también muy técnica con la rodilla ahí hace un tranque pero resuelve finalmente con el rodillín vemos cómo soltó el tranque utilizó el rodillín y girando la cintura y apretando con los brazos hacia su derecha pues logró sumar dos contundentes enteras que le sirven para proclamarse campeón en la categoría de medios masculina bueno pues la categoría masculina que ya ha echado el cierre ha echado la trapa como decimos aquí en León que yo una vez que dije esto en Madrid me miraron todos con una cara rara diciendo ¿qué estás diciendo? y entonces me enteré que eso es algo que solo se dice aquí en León no me digas por qué o zonas limítroces pero bueno ha echado el cierre ya la competición masculina turno para la femenina Maite Blanco y Luz María Carcedo en una categoría de medios muy reducida solo con tres participantes así pues una semifinal y directamente la ganadora a la final donde estará Edili García está ya Edili García esperando vemos como estiraba Moro Morín que fue uno de los grandes luchadores de la categoría pesados en su etapa de luchador ahora ahora es árbitro como estiraba esa camiseta la camiseta de de la ribaz de Luz María para para que se agarrasen sujetan también el pelo a Luzma la coleta la trenza bueno por la primera caída ya para Luz María Carcedo Maite con una media vuelta pero se ha cuidado que se le quedó la pierna un poquito trabada no parece que no pasa nada le van a dar además caída entera para Luz María con lo cual es la victoria para ella Maite que antes luchó con camiseta naranja no perdón Maite lucha con camiseta negra pero que se ha hecho daño ahora como una de sus compañeras del club Bernesga que haciendo una mediana se había hecho daño en esa rodilla y ella pues en una caída parecida también con una media vuelta se ha hecho daño también en la misma rodilla bueno pues ojito que este este combate puede ser muy importante porque a falta de cuatro corros con este de la virgen para llegar al final Luz María Carcedo le está sacando siete puntos de ventaja en la clasificación por el título a Edili García con lo cual recordemos que son diez puntos los que se lleva la ganadora ocho puntos la segunda con lo cual Edili tiene que ganar para intentar reducir las diferencias de esos siete puntos que hay ahora dejarlo en cinco y dejarlo todo todavía muy abierto en caso de que Luz María Carcedo consiga la victoria prácticamente va a cerrar casi casi de forma definitiva el título salvo lesión o algo algo que alguna tragedia digamos deportiva que le pueda ocurrir en esos tres últimos corros que van a quedar todavía de momento las dos con mucha cautela Luz María con la camiseta verde mientras Edili que es la campeona actual fue la campeona de medios en la temporada pasada que este año de momento está en la segunda posición las dos luchando por conseguir la primera caída del combate con mucha cautela que se conocen las dos muy bien han combatido en muchísimas ocasiones ya durante esta temporada y ahí está la primera caída vamos a ver si los árbitros le dan entera o media se la van a dar media para Luz María así pues medio punto de ventaja ahora mismo para Luz María Carcedo que como hemos visto antes Carlos es importantísimo siempre puntuar primero porque en el caso de empate te llevas el combate también mentalmente te ayuda te ayuda a afrontar el resto del combate pues bueno puedes replantear una nueva estrategia puedes quedarte más a la espera a ver que realiza tu rival como lo intenta como ataca y esperar a que vaya pasando el tiempo a partir de que tú te adelantas pues todo el tiempo cuanto más tiempo pase mejor para mejor para ti claro efectivamente pues puedes tomar una actitud un poquito más defensiva esperar a ver qué es lo que te ofrece tu rival no pasar tú al ataque para que te puedan pillar en una contra digamos y esperar que creo que da la sensación de que es lo que está haciendo tranquilamente Luz María vemos como coloca el hombro a Edili Edili de camiseta negra Luzma de camiseta verde coloca el hombro para evitar que bueno para tener una posición defensiva en la que no le pueda atraer su rival hacia otra media otra media para Luz María Carcedo que se pone 1-0 lo intentaba con una gocha a Edili pero no fue capaz de darle continuidad a la caída Luzma Luzma consiguió zafarse echarse fuera de esa caída y acabó cayendo en su propio movimiento en su propia maña bueno por los árbitros que dan ya el inicio del combate hay de nuevo Luz María Carcedo que está siendo muy superior y que directamente con esta caída entera se vuelve a llevar el corro de la Virgen del Camino y da un paso de gigante hacia el campeonato aquí en en la Virgen bueno pues ahora llega el turno de entrega de premios vamos a hacer un descansito rápido y enseguida volvemos con el corro aquí en la Virgen del Camino volvemos desde la localidad leonesa de la Virgen del Camino donde estamos disfrutando del corro de lucha leonesa uno de los últimos corros ya de la temporada de esta liga de verano que está dando sus últimos coletazos nos quedan todavía con este son 5 los corros en categoría masculina 4 en la femenina entramos ya con la categoría de semi pesados en la categoría de chicos en chicas nos vamos a la categoría de pesados recordemos que en chicas no hay categoría de semi de semi pesado así que directamente entramos con las chicas en la categoría de pesados estamos viendo la presentación de todos y cada uno de los luchadores que van a estar en esta competición está Cecilia García la actual campeona de la categoría ya vemos que en la categoría masculina hay 6 luchadores inscritos también hay 6 luchadoras en la categoría femenina en la categoría de pesados así pues dos luchadores que tanto en masculino como en femenino que entrarán por sorteo directamente en semifinales en chicos y chicas tendremos dos enfrentamientos previos para ver quienes son los que se clasifican para esas semifinales y quienes son los dos luchadores que están ya les esperarán en esas semifinales siempre tenemos a nuestro compañero Carlos que está como un loco apuntando las enfrentamientos porque recordemos una de las características típicas del mundo de la lucha leonesa y es que los luchadores se inscriben al corro prácticamente media hora antes del inicio y tienen que realizar el pesaje para ver que entren dentro del peso establecido y justo antes de iniciar los combates se realiza en la propia mesa de la organización se realiza el sorteo para ver cuáles son los enfrentamientos que tienen que realizar que tienen que hacer en este caso las dos primeras competiciones de previa y después ya los luchadores que pasan directos a semifinales ya lo tienes Carlos por lo que veo Tomás González y Pablo Ferreiro abren esta categoría de semipesados masculina Tomás con camiseta blanca Tomás Uco es muy común utilizar los alias para los luchadores y hay un periodista en este caso de la nueva crónica de León Fulgencio Fernández que ha sido bueno en este caso es el protagonista el responsable de muchos de la gran mayoría de los de los apodos en la lucha lonesa fallecía el abuelo de Tomás que tenemos un recuerdo también desde aquí para él fallecía hace apenas dos semanas y su abuelo que también se llamaba Tomás le llamaba Nuco le apodaba Nuco por eso Tomás Tomasuco por ser nieto de Tomás Tomás de la vecilla de Curueño que lucha por el club Montaña del Porma tiene su su sede su capital comarcal en Moñar y Pablo Ferreiro con la camiseta azul y roja combate 1 a 0 a favor de caída entera para Tomás una caída entera de Tomás por nada de Pablo Ferreiro intenta otra vez con una cadrilada lo posa Carlos decía yo fijaremos lo comentábamos antes Tomás lleva puesto el nombre en la camiseta sería bueno que todos los luchadores tuvieran el nombre a lo mejor en la camiseta sobre todo para que muchas veces el público que lógicamente no conoce a todos los luchadores supiera quién es cada cual creo que sería una bonita medida tomar para el futuro Sí, yo creo que es una sugerencia importante de cara a poder facilitar el entendimiento del público de aquellos espectadores sobre todo que se acercan con menos frecuencia a los coros de lucha lonesa de los espectadores de la televisión hoy estamos ante una verdadera oportunidad porque se retransmite por Castilla y León televisión para toda la comunidad autónoma y muchos de nuestros espectadores quizás es la primera vez que presencian ante la televisión un corro de lucha lonesa bueno pues ayudaría también a entender la lucha y a identificar a los luchadores que llevasen el nombre en la camiseta tanto por delante por detrás incluso en el pantalón quizás más importante por detrás porque es por donde principalmente se ve a los luchadores se les observa pero ayudaría mucho a identificarles desde luego bueno bonita la caída se la dan a Omar pero ha intentado Marcos ahí no sé muy bien qué nombre podría tener ese intento en el momento en que caía intentaba él darle la vuelta a la maña pero al final es Omar Liquete quien se lleva la primera caída de este combate a su favor a su favor sí sí se la lleva a su favor Omar Liquete de negro y Marcos Ramos de Naranjo y esto Omar Liquete que le apodan el tanque del Ferral está muy cerquita de su casa aquí en la Virgen del Camino que es el Ferral Ferral del Bernesga los dos son luchadores del mismo club uno con camiseta negra otro naranja están obligados a tener dos colores en las equipaciones para cuando surge este caso de que se encuentren dos luchadores del mismo club en un enfrentamiento se les pueda distinguir con claridad esa por ejemplo fue una medida que se adoptó hace unos años y una medida muy lógica y muy bien aplicada pues vamos a ver si si esa sugerencia para el año que viene pues es adoptada porque creo que sería muy importante para la comprensión y para que todo el mundo pudiera distinguir a los luchadores ya desde desde el inicio llegamos a los cuartos de final primer combate Rubén Fierro frente a Alberto del Cojo Rubén Fierro de camiseta amarilla Rubo como le apodan de Valdorria del Valle del Curueño con una cadrilada para completar una primera caída frente a Alberto del Cojo de camiseta naranja del club Bernesga que tiene su sede bueno no sé si la han desplazado a León a Villa Valter Villa Valter es uno de los pueblos del Alfoz de León muy próximo a la capital que comparte río con León que importante verdad Carlos es el mundo de los ríos para todo el mundo de la lucha para una provincia como León mucho porque es la provincia con más kilómetros de río de toda España y uno de los territorios con más kilómetros de río de toda Europa además que todas las comarcas están que bonita esta maña están todas las comarcas incluso un poquito centradas alrededor del río claro es uno de los elementos que agrupa los pueblos a las pedanías a los núcleos de población a los municipios y en siguiente categoría ya antes de antes de lo que es ya la provincia pues a la comarca es lo que hermana principalmente es uno de los elementos que sirve para para hermanar esas esas diferencias orográficas que se ven pronunciadas por causa de los ríos mientras vemos ya a Tomás González y a Omar Likete que están ya buscando una plaza en la final Rubén Fierro que ya está en ella el vencedor de este combate que se meterá también en la final Carlos por cierto tengo que comentar porque tú tienes una iniciativa fantástica que se llama Lucha por la Montaña un poco centrada en la montaña oriental lo de lucha viene un poquito por la lucha leonesa aunque luego está ampliado digamos a lo que es toda la transmisión de todo lo maravilloso que hay en nuestra montaña oriental ¿verdad? Claro Lucha hace ese juego de palabras de la lucha leonesa tan protagonista en mi comarca en la comarca del Valle del Curueño ha sido de la vecilla de Curueño del mismo pueblo que Tomás de camiseta blanca que se está enfrentando ahora a Omar Liqueta de camiseta negra en estos cuartos de final buscando el pase a la semifinal uno de los combates importantes de la tarde y lucha por la montaña pues juega un poco con ese doble sentido la lucha leonesa y la lucha de intentar contribuir humildemente en la promoción y en el desarrollo de las zonas rurales de la montaña leonesa precioso voleo y que bien rematado que bien rematado sin duda es la caída más importante más estética más bonita de la tarde le duele en el honor a Omar Liqueta esta caída porque sabe que bueno que es una caída una caída importante que le sirve a Tomás para sumar dos caídas enteras y pasar a pasar a la semifinal preciosa muy bien rematada con un garabito por dentro en el aire que es muy difícil y seguramente que si hubiera premio de mejor caída de la tarde se la llevaría ahora mismo se la llevaría se la llevaría Tomás sin duda ha sido de las más espectaculares de todo lo que hemos tenido en esta jornada de lucha leonesa que estamos disfrutando aquí en la localidad de la Virgen del Camino apenas a unos siete kilómetros de la capital leonesa y en uno de los corros de los últimos que quedan para cerrar la temporada van a quedar luego Saichores Manzanera el de León y el clásico de Boñar el 12 de octubre el típico corro con el que se cierra siempre la temporada el corro del del Pilar en Boñar que es pues yo creo que si no es uno si no es el más es uno de los más típicos de toda la temporada uno de los corros importantes de la temporada de los bonitos de ganar y uno de los corros más tradicionales Boñar suele tener hasta dos citas de corro de liga de verano la de las fiestas de Nuestra Señora y de San Roque y la de la fiesta del Pilar y luego tiene también suele tener participar también en la liga de invierno porque la liga por equipos porque es sede del club de montaña del Porma y bueno siempre suele hacer alguna exhibición participa el municipio de Boñar participa activamente en la promoción y en la competición de la lucha alonesa no olvidemos que para acabar la temporada quedarán todavía dos corros tremendamente importantes como son el campeón de campeones y el corro Rivera contra montaña que es quizás lo que hemos comentado antes el más tradicional o uno desde luego de los más bonitos que hay en el mundo de la lucha alonesa le duele a Omar de camiseta negra Omar Liquete recibir esta media caída se suelta para evitar la caída entera le duele porque está muy cerquita de su casa hoy tiene aquí seguramente a buena parte de su familia y de sus amigos y querrá realizar un buen papel y se adelanta Alberto del Cojo con esa media caída con la suelta Omar y revolviéndose consiguiendo apoyar sobre el costado y sobre el brazo y no sobre la espalda y el culo consigue que solo puntúe Alberto de camiseta naranja con media caída que buena imagen tenemos ahí del agarre de los luchadores en este caso por la parte trasera el agarre que tenía Alberto sobre Omar intenta una una dedilla pero Alberto resuelve resuelve muy bien primero con un rodillín y que remata con con una segunda caída con una combinación de mañas lo vemos ahí primero ese rodillín con su pierna derecha y luego bueno y luego cambia con el rodillín a la izquierda y finaliza con una gocha ha combinado ahí muy bien dos mañas la la de la gocha y la del rodillín primero a la pierna derecha luego a la pierna izquierda y finalizando con esa gocha a la pierna contraria de su rival curiosamente hay que decir que en estas finales de la categoría de semipesados los la gran final la van a disputar los dos primeros de la clasificación que son Tomás González Tomasucco y Rubén Fierro mientras estos dos hombres Omar Liquete es ahora mismo el tercero de la clasificación general Alberto del Cojo es el cuarto aunque de momento es Alberto el que está teniendo esa ventaja de uno y medio una caída y media sobre Omar y tiene muy cerca ya la tercera posición del corro Omar que tiene que buscar como sea la caída la caída entera porque está uno y medio abajo y se le acaba el tiempo para remontar este combate luego Alberto que está ahí tratando de aguantar todas las acometidas ahora muy bien Omar Liquete es un luchador de baja estatura no muy alto y eso pues también le da esta oportunidad de meterse ahí abajo fíjate como se mete ahí abajo es más pequeño que su rival apoya y aprieta con la cabeza con el pecho con todo el cuerpo para darle continuidad a la caída y con ese garabito muy bien ejecutado la consiga entera no ha podido no ha podido Alberto del Cojo evitar que fuera caída entera bueno pues ahora se acaba de colocar Omar a media caída de de su compañero con lo cual si consiguiera otra caída le daría la vuelta al combate un combate que ha tenido muy costa arriba pero que ahora mismo no sé cuánto tiempo nos queda porque no vemos desde aquí el reloj de tiempo 48 segundos pues tiempo más que suficiente para poder darle la vuelta al combate Alberto que trata de levantar se defiende muy bien Omar apoyando con los pies que un buena dedilla lo intentaba con esa dedilla trabando el pie por fuera tocando ahí a la altura del tobillo de Alberto mucha potencia ahora hay muchísima fuerza estos son momentos de máxima intensidad en un esfuerzo anaeróbico que puede durar 15-20 segundos porque los luchadores no pueden mantener durante muchos segundos esa fuerza esa potencia ahora lo vemos se relajan respiran aprietan un poquito menos para coger otra vez fuerza una mediana lo intenta con una mediana con camiseta negra Omar Liquete pero bloquea esa pierna Alberto dejándola apoyada en el suelo y atrás lo está haciendo muy bien Omar porque tiene mérito que está intentando remontar el combate con muchas caídas al final acaba cometiendo bueno Omar lo ha buscado ya desfallecido ha puesto toda la potencia Alberto ha tenido una actitud en este caso más pasiva más defensiva muy inteligente por su parte para eso se había adelantado y no ha sido capaz Omar a pesar de poner todo el ímpetu y toda la fuerza toda su potencia de darle la vuelta finalmente al combate bueno pues llega la gran final Carlos de esta categoría de semipesados los dos líderes de la categoría Tomás González y Rubén Fierro son 15 los puntos que tiene de ventaja Tomás González sobre Rubén Fierro Tomás Uco que bueno tiene muy en la mano ya el título quedan todavía con este cinco corros con lo cual bueno puede pasar absolutamente de todo pase lo que pase bien es cierto que Rubén lo único que le puede recortar aquí son solo dos puntos en la clasificación general son dos luchadores que se conocen absolutamente desde niños son muy buenos amigos son vecinos han estudiado también juntos se conocen muy bien se respetan y se quieren mucho se admiran Tomás de camiseta blanca Rubén Fierro de Valdorria de camiseta amarilla la vecilla y Valdorria vamos en la comarca del Valle del Curueño pero Tomás representando a la montaña del Pormann tía que aplaudía el público el enorme esfuerzo que están realizando los dos luchadores la caída que es para Tomás Uco caída entera una cadrilada preciosa muy bien rematada y en la que Rubén no puede evitar que Tomás consiga la caída entera se agarran vemos como como luchan por conseguir el mejor agarre la mejor posición del pecho agarre no más allá de media espalda están agarrados a mano izquierda es la mano izquierda la que está la de atrás la mano derecha la de adelante los luchadores agarran una izquierda y otra derecha van sucesivamente cambiando si no están de acuerdo en el momento del primer agarre se sortea con una moneda y se va a llevar media caída Rubén de camiseta amarilla porque ha sido con el hombro Tomás el primero en tocar el suelo bueno pues recupera un poquito las buenas sensaciones Rubén ahora después de esta media caída por lo menos para seguir metido en el combate sigue siendo de momento la ventaja por medio punto para Tomasucco pero queda todavía tiempo suficiente para que como ocurrió en la final de consolación se intente buscar no lo consiguió Marliquete al final pero sí que estuvo buscando casi hasta el último segundo la remontada que es lo que va a intentar ahora Rubén que bonita Marliquete preciosa como le ha felicitado además el propio Rubén desde el mismo suelo le ha felicitado el vencedor levanta al vencido el vencido al vencedor dedica a Tomásucco ese corro seguramente a su abuelo a Tomás a Tomás Sierra de la vecilla lo vemos había trabado con un tranque Rubén y la alternativa la defensa el falseo de ese tranque es una mediana que aprovecha muy bien Tomás para sumar una nueva caída y proclamarse una vez más en esta temporada de éxito para él de nuevo campeón de la categoría de semipesados masculina pues entramos ya directamente en la categoría femenina de pesados de nuevo tenemos a seis luchadoras este primer combate que es entre Paula Blanco y Cecilia García Cecilia García que es ya la campeona de la categoría porque bueno es que lo ha ganado todo Cecilia García es que ha sido total y absolutamente intocable durante toda la temporada ha ganado todos y cada uno de los corros disponibles de tal forma que los 40 puntos que ahora tiene sobre Paula Sánchez que es la segunda clasificada como mucho en el caso de que bueno Cecilia además va a puntuar aquí con lo cual directamente ya va a ser matemáticamente ya lo es la campeona matemática de la clasificación de la categoría de pesados en categoría femenina aunque solamente consiguiera un punto aquí en la Virgen a Cecilia le bastaría pero aunque incluso no hubiera venido simplemente por la cantidad de corros que ha ganado en caso de empate a punto sería ella ya la campeona de momento muy bonita se adelanta Cecilia con esa con esa caída entera media vuelta camiseta negra Cecilia camiseta naranja Paula Blanco con una cadera yo creo con una cadera ese golpe de cadera cambiando todo el peso al otro lado desequilibrando a su rival que seguramente con el amago de Cecilia esperaba todo lo contrario Carlos cierto es que una particularidad que se me ha ocurrido aún así de repente viendo mientras vemos otra caída para Cecilia con la que ya directamente se clasifica para las semifinales y una de las particularidades que vemos aunque ahora hay algunas gradas que se colocan para que la gente se pueda sentar pero la gran mayoría de la gente está de pie alrededor del del círculo del corro digamos antiguamente es que era la gente un poco la que formaba el corro con ese círculo era el que formaban la zona donde se luchaba hay una expresión que utiliza mucho Antonio Barriñada que fue durante mucho tiempo también un compañero periodista del diario de León para cubrir la lucha alonesa y utilizaba la expresión de la vida en corro de vivir en corro es algo muy particular muy singular también aquí muy representativo de la forma de ser y de estar en los pueblos de la gente de la provincia de León del concejo de la sendera de lo comunal y esta celebración que hunde sus raíces y se hermana con esa tradición pues el corro es por supuesto circular el corro de aluches y mucha gente pues se sentaba alrededor del corro en la propia hierba a otros espectadores les gusta disfrutarla de pie y bueno desde hace unos años se han habilitado también estas gradas que ayudan bueno pues a que sea más confortable el corro porque dura dos, tres horas a veces incluso se puede alargar más y bueno pues también los más mayores pueden estar sentados y disfrutar disfrutar del corro se suele buscar también localizaciones que estén a la sombra a la orilla de los ríos que es pues donde mejor calidad tiene la pradera y también donde mejor en las choperas se puede buscar se puede buscar la sombra te voy a poner Carlos en un compromiso si te tuvieras que escoger uno de los corros del verano tú con cuál te quedabas de los corros de verano bueno yo soy de montaña entonces voy a ser un poco imparcial vas a tirar para tu tierra voy a tirar para la montaña hombre hay corros muy bonitos yo personalmente para mí porque lo gané un par de veces y es muy especial el corro de Puebla de Lillo que además es un escenario precioso en la montaña del alto Porma está representado en esta liga por los luchadores del Porma como puede ser por ejemplo del club alto montaña del Porma que en este caso ha sido Tomás campeón de la categoría de semipesados pero el corro de Riaño yo creo que es el corro más importante el corro de Riaño y de Prioros son los dos corros más importantes de la temporada de verano en la montaña y en la Ribera pues el corro de León es un corro muy importante por supuesto en la capital Mansilla Gradefe son corros de mucha tradición de mucho nombre y de mucho público también que al final es lo que le da claro lo que le da importancia a los corros pues el tiempo suena la bocina que dice que el tiempo se ha acabado con lo tanto no ha habido puntuación nadie ha conseguido absolutamente nada una de las cosas también Carlos que hay que comentar y es que a los luchadores se les puede sancionar ¿verdad? por pasividad no sé si es con tarjeta amarilla o bueno se les dan hasta dos avisos si un luchador no una luchadora tiene una actitud demasiado pasiva no defensiva porque la defensa puede ser activa también pero si tiene una actitud demasiado pasiva en la que no está no está realizando ninguna maña está en una posición para resultar cuanto más incómoda posible a su rival y no hace ningún gesto de querer sumar una caída pues los árbitros lo interpretan como una pasividad es algo similar a lo que ocurre en el balonmano bueno pues vuelven de nuevo Paula Sánchez y Silvia García al centro del corro y ahora ya la que consiga puntuar aunque sea con media caída se llevaría el corro ¿qué ocurre Carlos si no puntuase nadie ahora tampoco? con estos 30 segundos de tiempo pues creo que las dos quedan eliminadas y no me confundo ya digo que estas han habido variaciones en el reglamento pero bueno como ves no suele darse no suele darse ese caso porque bueno una vez que quedan los 30 segundos sí que saben que la caída es de oro con cualquier caída media o entera ya va a pasar a la siguiente fase pues las luchadoras se activan rápidamente bueno pues Silvia García que está ya también en semifinales y si no me equivoco este es el otro enfrentamiento ya de semifinales efectivamente Silvia García y Cecilia García salen de esos cuartos de final o de esos combates previos para disputar entre ellas posteriormente la segunda semifinal porque la primera es esta pues Lucía López y Yasmina Ferreira que van a ser las que van a luchar por meterse en la final para ser la primera de las luchadoras que se metan en la gran final de la categoría de pesados en la categoría femenina Yasmina Ferreira con camiseta naranja Lucía López del club de San Guillermo con camiseta con camiseta verde Yasmina del club Bernesga tiene una buena posición ahí defensiva Yasmina se muestra más atacante Lucía y de hecho con un tranque hace dos pasos hacia adelante para para lograr que su rival se mueva apoye donde ella quiere busca esa maña es que aquí a veces hay mucha inteligencia mucha estrategia también detrás de las caídas vemos como amaga con su pierna izquierda hace que su rival retrase las piernas y en ese siguiente apoyo va a su pierna derecha a su otra pierna la tranca abajo fuerte aprieta con el pecho hacia adelante y Yasmina Yasmina cae para que Lucía logre adelantarse con una caída entera 1-0 de momento para Lucía Yasmina que va a tener que intentar remontar buscando ahora mismo una maña que le permita conseguir una caída que le permita el empate de momento creo que no sé si se la van a dar entera sí se la dan entera así que al final pues ya tenemos a Lucía López en la final remata la luchadora de Prioro del club San Guillermo para para clasificarse a la final y Cecilia García y Silvia García que son las que van a buscar la otra plaza en la final Cecilia no olvidemos que ha ganado absolutamente todo lo que ha combatido en esta temporada con lo cual es la gran favorita para llevarse de nuevo la victoria y meterse en la final donde ya le espera Lucía López se resbalaba Cecilia ejecutando la maña pero consiguió con mucha habilidad girar los brazos aprovechar la inercia del movimiento y y conseguir sumar su primera su primera caída entera bueno pues primera caída para Cecilia intentando meterse en la final estaba mirando una dos tres cuatro cinco pues ahí está pues Cecilia que va a estar en la final pues es la sexta vez Carlos que Cecilia García y Lucía López van a disputar la final de la de la categoría y las cinco veces ha conseguido la victoria Cecilia que de momento no tiene rival en esta categoría de pesados femeninos bueno pues ahora un tiempo nada muy poquito de descanso para que Silvia García pueda recuperar el aliento después de haber combatido en el en la última pelea la que hemos podido presenciar porque tenemos ahora mismo ya la suerte de disfrutar de los dos últimos combates de la categoría de pesados la primera la final de consolación Silvia García y Yasmina Ferreira buscando la tercera posición suena ya el el silbato vamos la bocina y ya están Yasmina y Silvia en el centro llega el momento como siempre de ajustarse los cintos ha habido veces verdad Carlos alguna vez que algún luchador se ha quejado por el excesivo apriete digamos del rival ocurre menos entre las chicas creo que entre los chicos ocurre más que bueno hay luchadores que son que son populares porque les gusta por apretar mucho el cinto y el público lo sabe y bueno y se genera siempre un pequeño rumor un pequeño morbo digamos de ver cómo va a apretar los luchadores cuánto van a apretar los luchadores que más les gusta llevar tensión digamoslo así en el cinto bueno a veces es incómodo llega a ser incómodo para el rival por supuesto si te aprieta mucho pues es incómodo para las costillas sobre todo cuando ya hay muchas contusiones acumuladas al final de la temporada es incómodo para poder moverte y para poder respirar claro cuando se inicia ya esta final de consolación las dos luchadoras buscando la tercera plaza va a caer al suelo Yasmina con lo cual la primera creo que va a ser media ¿no? no entera se la han dado para Silvia cuéntame ahora que vamos en la repetición ¿por qué le han dado entera en esta caída a Carlos? vamos a verlo no la vi bien voy a verla en la repetición vamos a ver se nos ha ido la repetición lo están buscando por ahí vamos a ver vemos esa especie de baile de danza porque van apoyando ahí al mismo tiempo van sincronizadas ¿no entes a media vuelta? si no cae claramente con una caída entera es que nosotros desde nuestra posición no lo veíamos claramente no lo hemos visto porque la repetición una luchadora tapaba a la otra se ha visto mucho más claro pero ahora lo hemos visto mucho más claro la repetición con el tiro de la cámara desde otra posición pues la primera caída entera a favor de Silvia García que toma ya ventaja de 1-0 en esta final de consolación buscando el tercer puesto hay que esperar a que silbe el árbitro antes de empezar las hostilidades ahora sí ahora cuando han pitado los colegiados es cuando ya se puede empezar a buscar la maña ganadora tiene que atacar con todo lo que tenga Yasmina porque si no se le puede ir esta tercera plaza ahí defendiéndose bien Silvia son importantes el tercer y cuarto puesto así también claro obviamente como la final en este caso el segundo puesto porque hay muchos luchadores que sí están compitiendo aunque algunos luchadores ya han conseguido proclamarse campeones de su categoría sí que hay luchadores y luchadoras que están intentando sumar puntos para ocupar la segunda, tercera y cuarta plaza de su categoría así que estos, bueno a estas alturas de temporada un tercer y cuarto puede ser muy importante para las luchadoras Bueno pues Yasmina que ha tenido suelta del cinto con lo cual le han dado media caída a favor de su rival de Silvia Yasmina que inmediatamente se ha debido hacer daño quizás en ese momento en alguno de los movimientos quizás eso la haya podido forzar a soltar el cinto porque prácticamente desde el momento en que soltó el cinto inmediatamente tomó camino hacia donde están los médicos la fisio para ser atendida algo notó ella ya que que le había hecho daño de momento punto y medio favorable a Silvia García los colegiados mirando los agarres esperando a ver para dar el ok a las luchadoras ya vale veíamos que que Silvia tiene la muñeca vendada a veces bueno pues por algún golpe alguna mancadura alguna se le han podido retorcer pero muchas veces lo hacen también desde desde el primer día de la temporada porque les gusta notar esa tensión en las muñecas esa rigidez para agarrar con fuerza y tenerlos sentirse los puños sentirse los puños con mucha tensión Yasmina que queda en el suelo no sé si se puede haber hecho algo de daño al caer ya se quita el el cinto probablemente de la caída vemos que la faja es 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 otro de los elementos que utilizan los los luchadores precisamente para evitar las rozaduras del cinto también para proteger las costillas para abrazar las costillas pero sobre todo para evitar pues los arañazos del cinto y de las manos del rival bueno pues Silvia y Yasmina que se dan un abrazo final Yasmina que probablemente sea simplemente el golpe la típica caída la levantó muy alto la levantó con esa con esa cadera se la subió por encima de la cadera remató muy bien la caída Silvia que queda en tercera posición Yasmina cuarta posición y pasamos a la final final del peso semi pesado femenino pesado femenino no hay semi peso perdón correcto salíamos del peso semi pesado de los masculinos y estamos ya en el peso pesado de las chicas que tienen simplemente peso ligero medio y pesado no da para una cuarta categoría Cecilia García y Lucía López que ahí están ya en el centro Cecilia con la camiseta de color negro Lucía con la camiseta de color verde Cecilia que ha ganado absolutamente todo en esta temporada y que de momento empieza también marcando la primera caída o entera sí le dan caída entera para Cecilia pues vamos a verla en la repetición porque no parecía la postura de Lucía una postura para merecer una una entera en contra vamos a verlo yo veo una media caída bueno pues la la final de la categoría de pesados que puede acabar si Cecilia García consigue una nueva caída y ahora interpreto que debería de ser ella Lucía exactamente que se lleve media caída aunque quizás al público muchas veces desde su posición si están un poco distraídos parece una clara caída de Cecilia pero sin embargo y ella lo reconoce lo reconoce rápidamente en su gesto a levantarse ha sido Cecilia la primera en tocar en el suelo pues de momento una caída a medio y Cecilia buscando un nuevo un nuevo título en esta en esta competición un nuevo título en esta liga de verano y han caído las dos y a mi modo de ver se vuelve a repetir la situación la situación anterior y creo en ningún caso vería ahí una caída entera me gustaría verlo Dani nos lo va a ofrecer en una repetición me gustaría verlo porque puede haber un poco de polémica en esta caída vamos a verlo quizás yo me equivoque pero desde mi interpretación bueno hay una suelta podría ser incluso una caída nula porque hay también una suelta a la vez bueno pues no tenemos tiempo para más nos gustaría seguir mientras vemos las repeticiones eso sí tenemos tiempo para ver las repeticiones nos la ofrece Dani otra vez mientras tenemos a los cuatro clasificados cuatro primeros clasificados en cada una de las categorías y no tenemos no tenemos tiempo para más nos gustaría quedarnos para ver la categoría de pesados en masculino pero el tiempo es el que tenemos y no podemos lo dejaremos para otra nueva oportunidad Carlos ha sido un enorme placer de verdad tenerte aquí para este corro en la Virgen del Camino muchísimas gracias bueno siempre que se trate de contribuir en la promoción de la lucha alonesa aquí estoy encantado de hacerlo pedir disculpas también a los espectadores a los aficionados porque cometemos ciertas confusiones a veces en el nombre dejamos ahí en el aire esa sugerencia de que todos los luchadores también vayan con algún tipo de número o quizás su nombre para identificarles correctamente porque es difícil son más de 80 luchadores y luchadoras sumando todas las categorías que entran y salen a lo largo de la temporada y de la competición y es difícil para nosotros a veces llevar la cuenta de los nombres y los apellidos de todos los luchadores y luchadoras un fantástico corro de lucha para disfrutar y para hacer afición no será el último sin ninguna duda Carlos muchísimas gracias a todos los que han seguido con nosotros en Castilla y León gracias por acompañarnos desde la Virgen del Camino un saludo para todos adiós yo también campeón dale Gracias.